saludos amantes de la ciencia en este vídeo lo que vamos a hacer es que vamos a aprender a montar un diagrama en fritzing que es una aplicación que nos muestra como tal cual en la vida real cómo se puede montar las cosas en un protoboard entonces bueno cuando abrimos el programa esto es lo que vemos no entrar en pánico vamos a archivo y presionamos nuevo ahora sí acá con la ruedita del mouse yo puedo hacer la pantalla más grande o más pequeña y tenemos un protoboard ahora lo que yo voy a montar acá van a ser 5 LEDs en serie y un motor es importante cuando vayamos a montar algo en el protoboard en este programa tener ya un diagrama listo para podernos guiar yo tengo este diagrama que hice en otro programa que se llama liveware que por ejemplo cuando hice este diagrama explique que cada interruptor de estos simbolizaba un pin del arduino entonces voy a basarme en este diagrama para hacer la conexión en fritzing entonces lo primero que tenemos que colocar acá es un arduino así que acá tenemos el buscador y yo simplemente bueno le doy tiempo a que carguen cada vez que yo presiono el buscador tarda un poco y acá voy a escribir arduino uno que es el que voy a usar lo dejo buscar y bueno acá está el que tengo entonces bueno esto simplemente lo colocamos en la manera que queramos que nos guste este en este caso déjame pensar voy a colocarlo así como uno lo pondría en la mesa no hay como mucha diferencia y ahora este bueno voy a colocar este los LEDs así que voy a poner LED bueno acá me aparece la luz LED así que voy a agarrarla este acá parece que yo le puedo cambiar el color pero ya que así lo hago voy a agarrar las cinco luces LED de una vez dos tres cuatro y cinco y otros colores acá en vez de rojo vamos a ponerle naranja acá amarillo vamos a poner una verde y vamos a poner un azul ya tenemos cinco luces LED y ahora voy a buscar un motor que también habría que pensar si lo que vamos a usar es un servomotor o un motor normal en este caso lo que yo quiero hacer es abrir y cerrar una puerta y lo mejor para esto es un servomotor entonces bueno empezamos con la conexión lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el recordar que toda esta línea está conectada entre sí y esta también y después acá estas líneas están conectadas entre sí pero por ejemplo es importante saber que por ejemplo acá tenemos la línea 10 esta línea no tiene nada que ver con la que está al lado o sea que este punto y este punto son puntos diferentes pero acá detrás lo que hay es un pedacito de metal que conecta todos estos puntos estas a lo largo en este sentido también lo hacen así que lo primero que voy a hacer es alimentar el protoboard con la energía entonces para hacer eso yo simplemente sé que aquí tienen que ir es preferible siempre seguir respetar los colores para los voltajes casi siempre usamos el rojo para positivo y el otro para negativo entonces yo decido dónde hacer las conexiones en este caso lo que voy a hacer es que voy a conectar 5 voltios a positivo acá puede ser cualquiera de estas es lo mismo voy a colocarlo ahí ahí tenemos una línea ahora yo presionando control y clic puedo curvar el cable para que quede un poco más estético así más realista como cuando uno lo hace en la vida real y ahora este al cable también le puedo cambiar de color y lo voy a poner rojo para recordarme que eso es el positivo y ahora el negativo es esto gnd voy a usar el primero y lo coloco igual en cualquiera de estos lo coloco ahí presiono control y clic para darle alguna forma una forma más divertida y le cambio el color a negro para recordarme que es negativo entonces ya tenemos positivo y negativo ahora tengo que conectar los LEDs ah mira es cierto según el diagrama yo tengo que tener una resistencia de 180 ohmios por cada LED entonces busco acá resistencia a ver resist, perdón estoy escribiendo otra cosa resist, ahí están entonces agarro cualquiera acá yo le puedo cambiar el valor este que es importante por el código de colores por ejemplo si notamos acá este es el código de colores de una resistencia de 180 ohmios pero por ejemplo digamos que yo pongo 500 ohmios perdón, 500 ohmios este, me cambio el color la quiero de 180 muy bien a ver, 180 no estoy si 500, siguen 500 180, enter, ahí está ahora necesito 5 de estas entonces voy a copiarlas 2 3 4 y 5 ahora si viene la parte importante ya tengo todos los materiales ahora tengo que conectar es importante recordar que en la luz LED hay una parte positiva y negativa a veces suelen decir la patita más larga es la positiva y la más corta es la negativa o al revés eso no importa porque ¿qué pasa si las patas están cortadas? si las patas están cortadas no hay una pata más corta ni más larga ni nada este, hay otra forma de saber cuál parte LED es positiva y negativa y es con estos metales que están adentro el metal más grande se llama ánodo es la parte negativa y el metal más pequeño se llama cátodo es la parte positiva con que nos acordemos de 1 ya alcanza que el más grande es el negativo así que de este modo voy a empezar a conectar los LEDs este como les mencioné al inicio cada uno de estos switches simboliza una salida del LED así que el LED 1 lo voy a conectar al pin 3 entonces vamos a hacer lo siguiente el LED yo lo voy a colocar en cualquiera de estos es lo mismo lo voy a colocar acá este en este caso yo no necesito llevar ningún cable positivo hacia la pata del LED porque la energía positiva se la va a dar el pin 13 en este caso entonces no necesito llevar ningún cable acá este positivo lo voy a necesitar después para el motor eso sí este entonces ahora es importante como está en el diagrama que esté la resistencia conectada en serie con el LED así que eso tenemos que hacerlo acá yo agarro esta resistencia y la coloco acá entonces entendamos que fue lo que hice aquí me enseña que este punto es igual que este este es igual que todos estos y este es igual que este entonces veamos una comparación yo estoy acá con este diagrama entonces voy a terminar de conectarlo ahora que sería donde va este la conexión de la pata 13 la conexión de la pata 13 que en este caso es lo que le va a dar la energía al LED va en el positivo del LED o sea atrás de la resistencia entonces agarro un clic acá y me lo llevo para allá aquí exactamente puede ser en cualquiera de estas líneas porque todas comparten lo mismo y presionando control y clic le doy una forma más entretenida y le voy a cambiar el color a rojo para recordarme que eso lleva energía y que no es negativo este y ahora viene otra parte importante que el negativo del LED si tiene que ir a GND entonces yo no voy a conectar de acá a GND porque ya no hay espacio pero tenemos todas estas líneas entonces agarro de acá un cable clic y conecto acá y ahora con control y clic le doy una forma como para entender que pasa por arriba una cosa así y lo voy a poner de color negro para acordarme que es negativo ahora sé que se ve como mucho cable y así pero uno lo puede ir haciendo más ordenado uno puede ordenarlo hasta donde uno quiera ordenarlo entonces esto está así el pin 13 alimenta la resistencia que pasa por el lado positivo del LED y el lado negativo vuelve eso es exactamente lo mismo que tenemos acá la fuente que era lo que daba el Arduino en este caso el pin 13 este pasa por la resistencia por el LED y vuelve negativo sé que puede ser un poco extraño pero esta es la manera de hacerlo ahora vamos a conectar el siguiente LED el Narana igual lo puedo poner ahí o en cualquiera entonces lo mismo agarro la resistencia y lo pongo en la patilla positiva del LED agarro el pin 12 voy a apretar control y clic acá para eso para variar un poquito ahí eso agarro el pin 12 que sería el otro switch en el código de Arduino yo lo habría configurado para que el pin 12 alimente otro LED y conecto hasta acá le voy a cambiar el color a naranja simplemente para recordar que eso me va a alimentar el LED naranja aprieto control y clic para darle una forma distinta al cable algo más divertido eso ahí lo tenemos y ahora es importante recordar que la parte negativa del LED va negativo si no nunca va a funcionar entonces ojo esto es como una maña pero no lo recomiendo yo puedo agarrar este cable negativo de acá y conectarlo acá realmente no hay problema porque este negativo después se conecta ya pero en vez de hacer esto es mejor no confundirnos mucho y llevarlo hasta acá que esta línea comparte el negativo toda y este cable lo voy a pintar de color negro y con control y clic lo voy a dar una forma distinta para que se vea mejor eso por ahí ahí tenemos el segundo LED bueno vamos con el tercero ya un poco más rápido conectamos acá conectamos la resistencia ahora el pin 11 lo conectamos acá control uy toca otra cosa control y clic para darle una forma distinta este voy a pintar voy a mandarlo por allá este cable voy a pintar este cable de color bueno voy a mandarlo por aquí encima de todos los demás de color amarillo el negro siempre lo dejamos para el negativo lo demás lo podemos variar un poquito y el negativo lo mandamos bueno para acá y lo pinto negro control y clic para darle una forma divertida distinta y ahí está vamos con el siguiente LED verde conecto acá la resistencia me falta una resistencia a ver no se me quiere agregar otro duplicar ah se me agregaron acá ok si se me agregaron acá ahora si conecto acá el positivo una cosa importante pero no quiero confundirlos es que por ejemplo la resistencia puede ir tanto en la parte positiva o negativa eso no importa o sea la resistencia puede ir antes del LED o después va a funcionar igual pero para no confundirnos tanto yo prefiero ponerla antes ahora si agarramos otro cable si que se ve un poco enredado pero si cambiamos los colores y ordenamos un poco más a gusto va a quedar bien ahí agarramos el pin 10 y conectamos acá positivo acá le voy a poner color verde para recordarme que eso va para allá control y clic para darle una forma distinta y más divertida ahí por ahí y la negativa para acá eso y color negro ahí está control y clic y movemos todo esto me falta el último LED celeste coloco la resistencia esta no la voy a usar la elimino pin 9 lo traigo hasta acá cambio el color a celeste a ver si lo tengo cian, marrón, morado bueno azul control y clic para que se vea un tanto distinto control y clic y lo muevo a gusto y la parte negativa va para acá y esto color negro ahora sí ahora este es el diagrama en Fritzin que lo hice un poco desordenado pero es realista de cómo conectar 5 LEDs al Arduino ahora cómo conectamos el motor ahora sí vamos a usar la parte positiva el servomotor tiene que esto no lo hice en el diagrama en el diagrama conecte es solo un motor pero en Fritzin si puedo usar el servomotor tiene 3 cables positivo negativo y señal que la señal lo que hace es bueno que recibe lo que uno le envió del Arduino para que se mueva cierta cantidad de grados entonces bueno igual esto voy a colocarlo acá abajo para que quede más sencillo bueno o es igual no importa por acá entonces el negativo va hasta negativo cualquiera de estos no sé si se me conectó para ver creo que no negativo va hasta negativo ahí entonces con control y clic lo muevo un poquito para que se vea mejor y el positivo ahora sí va positivo de acá control y clic para que se mueva un poquito eso por ahí y ahora sí el cable amarillo va a alguna señal del Arduino supongamos que yo decidí configurarlo para que la señal se envíe desde el pin a cero entonces agarro esto y yo puedo conectarlo directamente al Arduino no pasa nada en este caso y bueno lo muevo un poquito para que eso no era lo que quería hacer otra vez a ver se me está devolviendo mucho algo que no quería este cable se me hizo raro no para ver qué pasó ahí está bueno se me movió un poco todo pero iba este aquí y este iba en el acero y no sé qué me pasó como que se me agregó una curva extraña pero no pasa nada este entonces este es el diagrama que bueno claro lo hice un poco desordenado pero la idea era mostrar este cómo era que se conectaba y lo que era posible ustedes van a tener que ordenarlo un poquito más y dejarlo bien bonito ustedes pueden decidir si hacen esto como con curvas o líneas rectas por ejemplo ustedes perfectamente pueden conectar las cosas así así en diagonales no hacía falta hacer curvas este y bueno básicamente es eso de hecho ahora que lo pienso creo que con líneas rectas hubiera quedado un poquito mejor este bueno básicamente es eso hay que acordarse de guardar entonces archivo guardar como y guardamos en escritorio y listo así que eso sería nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver